En este vídeo vamos a aprender a crear un clúster remoto en MongoDB y a unirlo a nuestra aplicación Fastify para poder tener una capa de acceso a datos como Dios manda. Esto es Haraje CodePills, empecemos. Antes de comenzar a crear el clúster, hacer las primeras queries, etcétera, me gustaría que conocieseis la diferencia entre bases de datos relacionales y no relacionales o bases de datos SQL o no SQL, porque es bastante importante en vuestra vida como desarrolladores saber utilizar la tecnología correcta en el proyecto correcto. Entonces empezaremos con las diferencias más notables. Para empezar, una base de datos SQL tiene unos datos mucho más estructurados. Tenemos que crear las tablas de una forma predeterminada y luego ya se irán llenando. Además, también tenemos que crear las relaciones y vamos a tener que respetarlas muchísimo. En cambio, una base de datos no SQL guarda documentos o en este caso en Mongo va a guardar documentos, lo que nos va a permitir mayor flexibilidad en la estructura de datos a la hora tanto de escribir como de leer. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto mucho más estructurado, que ya lo tenemos pillado desde hace muchísimo y sabemos que no va a mutar mucho en el tiempo, pues claramente una SQL. Pero si es una startup, por ejemplo, y no sabemos hacia dónde va a ir en ciertos campos, en ciertos ámbitos, vamos a utilizar Mongo. Y es por eso que es una base de datos tan utilizada en el entorno de startup junto con con JavaScript. Ambas son tecnologías bastante mutables y flexibles. Otra de las características que me parece interesante de las no SQL respecto a las SQL es la seguridad. No sé si conocéis los ataques por inyección SQL, pero eso solo va a ser posible en las bases de datos SQL. Se introducen comandos en SQL en programas vulnerables y eso puede hacer que se saque toda la información de los usuarios. En cambio, las no SQL pues ese tipo de ataques no existen. Existen otros, pero ese en concreto que está muy extendido no lo vamos a tener. Y por último, una diferencia bastante notable entre SQL y no SQL sería el tema de la escalabilidad. Las bases de datos SQL suelen escalar de forma vertical y las bases de datos no SQL de forma horizontal. ¿Qué quiere decir cada una de las cosas? Pues bien, las bases de datos que escalan de forma vertical quiere decir que escalan a nivel de hardware. Es decir, tengo una base de datos que tiene 256 gigas y mi disco duro es de 256 gigas, le añado un disco duro pues mayor o le añado otro disco duro virtual, etc. Entonces lo que estamos haciendo es escalar el hardware para que la base de datos escale. En cambio, en las bases de datos horizontales podríamos tener diferentes instancias de bases de datos en la propia máquina porque es mucho más flexible. Una base de datos MongoDB la puedes tener dispersa por varias máquinas y no no pasaría nada. Evidentemente ocuparía el lugar en el disco duro, pero como al ser tan flexible ya podríamos diseminar todos los datos a través de los servidores. Entonces sería mucho más barato, por ejemplo, escalar una base de datos no SQL que una SQL. Una vez ya hemos hablado de las diferencias entre SQL y no SQL, ya lo que tenemos ganas es de crear una base de datos, ¿verdad? Pues es justo lo que vamos a hacer ahora mismo. Vamos a crear un clúster de MongoDB gracias a Mongo Atlas. La gracia de crearlo en Mongo Atlas es que no va a estar en nuestro local, sino que va a estar directamente alojada en un servidor. Si queremos montar una aplicación porque bueno, nos aburrimos o tenemos una idea en la cabeza super guay, vamos a necesitar que la base de datos esté alojada en un servidor externo para que nuestra aplicación pueda ser accedida por todos los usuarios. De modo que bueno, vamos a hacer el paso a paso de crear la base de datos. Vais a ver que es súper sencillo y que Mongo Atlas te lo pone muy fácil. Así que bueno, lo primero que habría que hacer, yo es que ya estoy en la pantalla principal por un tema de credenciales, es teclear Mongo Atlas en Google y entrar en la página web. Aquí podéis echar un ojo a, bueno, Mongo Atlas que es de la fundación de MongoDB, o sea, no es ningún sitio extraño. Este es directamente lo oficial y le daríamos a lo de try for free, lo cual nos llevaría a una pantalla de registro. Completáis vuestros datos y os llevaría directamente a esta pantalla. Vale, entonces le vamos a dar a build a database. Queremos que sea gratis de momento y le damos a create. Vale, vamos a elegir, bueno, las zonas y los proveedores que nos vengan mejor. En este caso yo voy a utilizar AWS, ya que está aquí seleccionado por defecto. Además nos ofrece la región de París. Para España es bastante jugoso esto porque vamos a tener un delay muy, muy bajo. Si por ejemplo estuviese tan loco de poner Sydney, pues a lo mejor tenía mis consultas a las de datos tendrían un ping de 5.000 milisegundos. Algo que no te puedes permitir, lógicamente, en una aplicación de software. Vale, esto está por defecto porque es el tier gratuito. Vamos a tener 512 megas de RAM. Bastante interesante. Los backups no los vamos a tener porque, bueno, es gratuito. Y aquí podemos ponerle un nombre de clúster, que en este caso sería, pues, cofils, por ejemplo. Le damos a create clusters. Vale, y aquí podemos, entramos en la parte de seguridad. Vale. Yo voy a poner aquí la siguiente clave. Voy a poner mi nombre y como usuario voy a poner ahí la contraseña. Si la generáis, no olvidéis de copiarla. Este es el clásico, ¿no? La generas, no la copias y se te pierde el clúster y nada. Tienes que volver a crear todo. Vale, esto no nos va a hacer falta de momento. Esto sería un whitelist de IPs para poder limitar el acceso a la base de datos por IP. Esto en entornos productivos o en bases de datos que no sean con fines educativos como la nuestra, va a ser necesario. Pero, por comodidad, no lo voy a, no lo voy a hacer en este momento. Le damos a finish and close y, bueno, voilà. Tenemos aquí nuestro clúster creado. Si le damos a connect, nos dará las diferentes formas de conectarnos. Pues conectar con la aplicación, con el string de conexión de Mongo, te puedes conectar vía shell. Te da como las diferentes instrucciones en función al, al sistema operativo que él mismo detecta. Esto está súper bien. Y luego también Mongo Compass. Es algo que os recomiendo que os descarguéis si vamos a trabajar con Mongo. Es esta aplicación de aquí. Y de hecho, lo vamos a utilizar, lo vamos a utilizar ahora para ver qué funciona el clúster. Así que ahora, en un segundito volvemos y vemos lo del clúster. Ya estamos aquí en Mongo Compass y vamos a probar la base de datos que acabamos de deployar. Como veréis, tenemos aquí el CodePills y la URL que nos ha generado MongoAndas. Y simplemente, pues tendríamos que meter el string de conexión, ¿vale? Aquí poniendo el usuario y la contraseña. La contraseña que hemos copiado antes, espero. Yo lo tengo ya aquí copiado y pegado por la zona de seguridad. Así que le damos a conectar y aquí tenemos nuestra, nuestra base de datos. Lo bueno que tiene MongoAndas, perdón, Mongo Compass, es que podemos crear una base de datos desde aquí. Que por ejemplo podría llamarse Pills. Y podríamos poner una colección que fuese de users, ¿vale? Así de sencillo, ya tenemos nuestra primera colección. Tenemos aquí la consola de MongoDB, por si quisiéramos hacer queries avanzadas. Esto es realmente útil en migraciones, en el trabajo más de una vez y de dos me ha tocado utilizarla. Y nada, es una herramienta súper potente y que os recomiendo. Si quisierais dar un paso incluso adelante en este tipo de herramientas, pues RoboMongo también está súper interesante. Sobre todo si trabajáis con mucha data y tenéis que hacer agregaciones. Aunque aquí también hay una herramienta para hacer agregaciones, en mi opinión la de RoboMongo es mejor en ese aspecto. Así que nada, una vez ya tengamos la base de datos, que podamos visualizarla con Mongo Compass y tenemos el string de conexión, ya podemos conectarnos desde una aplicación. Que en este caso será de Fastify. Sabéis que es una tecnología que me gusta mucho. Y vamos a poder hacer nuestras primeras queries. Pues ya estamos por aquí, por Visual Studio Code. He creado un proyecto muy sencillito con el que vamos a crear una entidad en MongoDB. Y vamos a meter el plugin de Mongo para poder utilizar la base de datos por toda nuestra aplicación. Vamos a utilizar todo el poder de Fastify y vamos a crear la conexión con la base de datos a través de un plugin. Esto hace que sea reutilizable por toda la aplicación y que no haya que instanciarlo todo el rato. Dado que ya el objeto, el modelo ya va a estar instanciado. Vamos a ver un poquito la estructura de carpetas antes de empezar. Muy sencillo. Tengo un servicio usuario. Vamos a ver las rutas un momento. Con todas las acciones básicas de un usuario. Login, registro, obtener usuario, password, etc. Y luego tengo varios plugins. Tengo un plugin de auth para tenerlo del token JWT. Tengo un plugin de variables de entorno para ir obteniendo las variables más sensibles de nuestro archivo .env. Como veréis, aquí tengo pues la ori de la base de datos y el secreto del token JWT. Luego tenemos un plugin de 18n que no vamos a usar ahora mismo, puesto que es para traducciones. Y no lo vamos a necesitar. Vamos a ver, vamos a atender al plugin de la base de datos un momentito. Ya que tenemos tres partes diferenciadas, pero todas van a ser importantes. Por un lado, tenemos el modelo de usuarios de Mongoose. Mongoose es un ORM. Es decir, entiende MongoDB y nos da una interfaz para que nosotros podamos utilizarlo cómodamente. Mongoose es el ORM más utilizado para conectarse con Mongo en el entorno de Javascript, por lo menos. Así que muchos de vosotros lo conoceréis. Con esto no nos estamos conectando directamente a Mongo, sino que estamos utilizando una herramienta que interpreta a Mongo. Y nos devuelve una serie de utilidades para hacerlo todo más sencillo, como bien comentaba. Entonces, para ello vamos a tener un modelo, que es un esquema, básicamente, el cual necesita ser casteado por una interfaz, que en este caso sí es el esquema. Tiene un ID, un name, un email y un pass. Aquí no está definido el ID porque el ID ya te lo genera Mongo. Pero cuando tengamos los datos va a ser necesario que, o bueno, va a ser interesante tenerlo aquí, puesto que va a relacionar el barra baja ID que todos conocemos con ese ID y va a quedar un código un poco más limpio. Tenemos aquí el esquema, podemos decir si es requerido. En este caso, como son poquitos campos, todos van a ser requeridos. Genera aquí el modelo y lo exporta. La interfaz, ya lo he comentado antes, para poder utilizarla tanto en el modelo como en toda la aplicación. Y el plugin, que esto es lo más interesante. Para empezar, vamos a conectarnos a la base de datos al iniciar el plugin con nuestro MongoUri, que ya os he enseñado antes, que está en las variables de entorno. Aquí lo tenemos en las variables de entorno, MongoUri. Nos lo vamos a guardar como una promesa. Y lo que vamos a hacer aquí es decorar la petición como un Goose, o decorar Fastify como un Goose para tenerlo siempre a mano en la librería. Pero además, vamos a decorar en cada una de las requests el modelo. Entonces, cada vez que haya una petición, el modelo va a venir en la propia petición. Entonces, vamos a poder hacer llamadas a la base de datos en cualquiera de las peticiones. Siempre vamos a tener disponible cada uno de los modelos. Ahora mismo solo tenemos uno, y como mucho vamos a tener dos. Pero, si tuviésemos bastantes, podríamos hacer una factoría y solo exponer aquí la factoría. Eso sería una promo bastante más interesante que ir aquí poniendo red.songmodel igual a songmodel. Y se llenaría este fichero y sería un poquito más complicado de leer. Porque en vez de acceder a la factoría y ya está, iniciarla, tendríamos que todo el rato acceder a cada uno de los modelos. Y sería un poco tedioso. Vale, pues tenemos que decirle cómo vamos a extender la interfaz. El Fastify Instance, como decía, la instancia de Mongo. Y por otro lado, el modelo que ya os digo, si fuese una solución más óptima, esta sería la factoría. Perfecto. Entonces, vamos a ver un momentito el controlador. Vale, como veréis, aquí tenemos un montón de métodos. Vamos a fijarnos en el Create User. Creo que también hay cosas interesantes aquí. Vale, lo primero es que recibe el body. Y el body voy a querer que sea de User Schema. Esa interfaz ya no solo la estoy utilizando para Mongoose, sino que la estoy utilizando para recibir los datos de la request. Si tuviésemos una estructura más robusta, User Schema lo utilizaríamos también para validar los datos que nos vienen de la request. Si no nos vienen esos datos, pues lo tiraríamos para atrás. Pero bueno, de momento, con esta estructura nos vale. Después, fijaos lo que hago. Request.usermodel. Aquí estoy obteniendo el usuario, ¿vale? Aquí estoy obteniendo el usuario para ver si está registrado. Entonces, directamente hago request.usermodel.find1. Ya puedo usar los métodos que me estás poniendo Mongoose con este modelo. Así que es bastante cómodo, ¿vale? Hacheo la contraseña porque no queremos saberla. La inyectamos y guarda el modelo y también genera el token JWT. Guarda el modelo y el token JWT es lo que me devuelve. Vamos a hacer una pequeñita prueba. Rafael. Rafael arroba Rafa y contraseña. ¿Vale? Me está funcionando. Y este token ya sería válido para mi aplicación. Podría, bueno, acceder a otros endpoints con este token. Así que vamos a hacer la entidad canción. Lo primero que haríamos, el plugin de Mongoose lo vamos a tocar más adelante. Lo primero que haríamos sería crear el modelo. Así que nos situamos en la carpeta de models y creamos una nueva carpetita que sea Sound. Creamos dos archivitos. Interface y Sound.ts. ¿Vale? Vosotros podéis organizar el código como buenamente queráis. Yo así me entiendo bastante bien. Y entonces vamos a ir escribiendo el código. ¿Vale? Vamos a fijarnos aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos importar esta librería. Porque vamos a querer generar un esquema y también un modelo. ¿Qué más necesitamos según el ejemplo? La interfaz. Pero bueno, vamos a escribir el código poco a poco y cuando necesitemos la interfaz la creamos. Entonces sería SoundSquema igual a NewSquema. Esto iría casteado. Ahora creamos la interfaz. Y podemos ir creando pues... Vamos a hacer Title, TypeText, TypeString. Y bueno, no queremos hacerlo Required. O sí, bueno, que es una canción sin subtítulo. Vale. Title, Duration. Va a ser un tipo Number. ¿Vale? Y... No sé. Rating. Perfecto. Esto no va a ser requerido. Ahora podemos crear el modelo. Entonces podemos hacer SoundModule. Del tipo SoundSquema. Mejor dicho. SoundSquema. Le ponemos un nombre Default aquí. Le ponemos el ejemplo. Vale. Esto y esto no es lo mismo. ¿Ves que esto me sale en rojo? Bueno, esto se ha quedado un poco pillado. Vale. Esto me sale en rojo. Y esto no. Es que tengo que castear esto y crear la interfaz. Y entonces nos vamos a importar SoundSquema. From. Punto barra interface. Y me dice. Ey, que esto no existe. Me has mentido. De hecho, vamos a hacer un destructuring por aquí. Me han mentido. Claro, es que tenemos que crearla. Entonces, export interface SoundSquema. Y va a tener las mismas propiedades que aquí. Solo que traducidas a TypeScript. Entonces, esto sería un string. Esto sería un number. Y otro number por aquí. Vale. Entonces, ya con esto tendríamos nuestro modelo. Vale. Nuestro modelo canciante. Bueno, perdón. Habrá que exportarlo. Por default. SoundSquema. Model. Ahora, lo que faltaría es añadirlo al plugin de Mongoose. Porque ahora mismo, esto está aquí. Se puede utilizar. Pero queremos que esté todo centralizado en nuestro plugin. Para poder utilizarlo en cada una de las requests. Sin tener que estar instanciando todo esto. Todo el rato. Vale. Vamos a ir cerrando esto. Perfecto. Entonces, ahora mismo. Lo que hay que hacer es extender la interfaz. Entonces, podemos llamarlo SoundModel. Y esto puede ser así. Vamos a copiar y pegar. Ahí. Pero en vez de irse el esquema. Era SoundSquema. Ya me lo importa. Porque esto es muy inteligente. Y vamos a ponerle la request. SoundModel igual a SoundModel. Vale. Un tema de anotación. La tengo puesta con minúscula. Y aquí lo voy a importar con mayúscula. Porque es una clase. Perfecto. Y ahora vamos a crear un servicio. Sencillito. Para, bueno. Introducir una canción. Entonces, vamos a crear una carpetita. Que sea Sound. Vale. Esto tendrá una carpeta. Que sea Controller. Y va a tener un index. Para exportar las cosas de forma rápida. Y también va a tener unas rutas. Y ahora vamos a crear las rutas. Esto lo borramos. Vamos a ir borrando. Nos vamos a quedar con el post. Y vamos a poner. Vamos a renombrar esto. SoundRouter. Y aquí vamos a poner Sound. Un post. Que cree una canción. Vamos a importarnos un controlador. Tipo Sound. Vale. SoundController. Esto lo vamos a exportar default. SoundController. Y aquí vamos a crear el controlador. O mejor dicho. From. Para el index. Vale. Y ahí vamos a utilizarlo de esta manera. Y aquí vamos a crear el controlador. Vale. Nos fijamos en el ejemplo. Es simplemente una clase. Exportamos. Y aquí vamos a importar todas estas librerías. Que nos van a ser bastante útiles. El user esquema no lo vamos a necesitar. Pero por ejemplo. El song esquema. Si nos va a ser bastante útiles. Perfecto. Vale. Y vamos a crear un post. Por ejemplo. Create song. Más bien. Store. Sound. Vale. Y entonces. Aquí. Vamos a poder. Crear el. El objeto. O canción. Lo primero de todo. Es recibir el body. Sound. Es igual. Request. Punto body. As. Sound. Esquema. Lo. Lo estamos. Casteando. Para que. Entienda el sistema. Que va a ser. Una canción. Un. Un objeto. De tipo canción. Entonces. Vamos a borrar esto. Cons. Igual. A. Request. Punto. Song. Model. New song. Mejor. Y le pasamos. Este parámetro. Ahí. Vale. Perfecto. El. Tray catch. Se me ha quedado. Un poco descolgado. Reply. Punto. Gen. O punto. Status. Vamos a dar. Un 500. Y vamos a dar. El error. En el caso. En tu visión. Vale. Y aquí. Vamos a esperar. Con. Bueno. Hacemos. New song. Punto. Save. Vale. Y. Lo enviamos. Y la enviamos aquí. Perfecto. Vale. Entonces. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es exportar. La clase. Export default. SoundController. En el index. Exportamos esto por aquí. Y también. Vamos a exportar. Las rutas. De puertas para afuera. From. Root. Vale. Perfecto. Y ahora esto. Lo destructuramos. Y aquí. Utilizamos. El método correcto. Store. Sound. Genial. Vale. Ahora ya solo quedaría. Añadirlo al server. Decimos. Fastify. Punto. Register. No. Router. Me lo importa. Punto. Roots. Y ahora ya. Nuestra aplicación. Entiende. Lo que está ocurriendo. Ahora ya podríamos. Cuando se reinicie el servidor. Crear una canción. Y vamos a ver. Cómo se mete. En Mongo. Perfectamente. Vale. Es una petición. De tipo post. Vamos a ver. La ruta es. Barra song. Y vamos a ponerle. Un body. De tipo route. Tipo JSON. Y vamos a poner. Las propiedades. Entitle. La canción. De code pills. Ejemplo. Tenía una duración. Lo ponemos en segundos. Y tenía un rating. 4,5. No es muy buena. Pero bueno. Tampoco tan mala. Vamos a guardar. Y se ha añadido. Pero claro. ¿Qué pasa aquí? No se ha metido el usuario. Bueno. Tenemos el usuario de antes. Pero es que. Hemos creado una nueva colección. Cuando os pase eso. Que no aparece. Simplemente recarga. Y ya os aparece. La nueva. La nueva colección. ¿Vale? Y aquí tendríamos. Nuestra nueva canción. Ahora podríamos. Seguir escalando la aplicación. Obtener. Canciones. Obtener una lista de canciones. Álbumes. Lo que se os pueda ocurrir. Ya tenemos una base de datos. Donde. Estos datos no se van a perder. A no ser que perdáis las claves de la base de datos. Y. Con la que podéis ir jugando. En el día de hoy. Hemos visto la diferencia. Entre una base de datos. Relacional. Y no relacional. Hemos podido crear. Nuestro propio plugin. En Fastify. Para conectarnos con una base de datos. También. Hemos generado una base de datos. Se aloja en un servidor propio. Con Mongo Atlas. La verdad. Es que. Hemos aprendido cosas. Que se utilizan. En el día a día. De un desarrollador. Y las aplicaciones. Más grandes. No son tan diferentes de esto. Así que. Ya solo queda tu turno. De crear aplicaciones impresionantes. Con. Con estas herramientas. Que hemos podido ver hoy. Y antes de. De acabar. Pues despedirme. Mi nombre es Rafa. Va a haber más vídeos como este. Y. Si te ha gustado. Pues. Suscríbete. Dale a like. Para que llegue a más gente. Y comparte. Si. Si te ha gustado el contenido. Así que nada. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.